Tiene un flow que no juega, que llama la atención Como Miguel Cabrera, ella es tremendo honrón Todos quieren con ella, pero no se presta pa' la acción No, porque le rompieron el corazón Hoy sale pa' la disco, pero baila sola Daniela no confía en nadie Se pone caliente, pero se controla Daniela no confía en nadie 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 No, no, no confía en nadie Daniela no confía en nadie No fue uno, fueron tres Que le hicieron llorar una y otra vez No, treinta mentiras al mes Y una aventura con la amiguita de la clase, diles, no El corazón lleno de espinas De tantos cuernos que llevo con la vecina Uh, wow, te canso de la rutina No llora más por toxicidad masculina, no Y cuando sale pa' la calle, regresa sola porque ya no cree en nadie Toma un wiki con soda, prefiere dormir sola que con alguien que la joda Y cuando sale pa' la calle, regresa sola porque ya no cree en nadie Toma un wiki con soda, prefiere dormir sola que con alguien que la joda Daniela no confía en nadie Hoy sale pa' la disco pero baila sola Baila sola, la sola, ya Daniela no confía en nadie Se pone caliente pero se controla Daniela no confía en nadie 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 No, no, no confíenme en nadie, no No, 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 no No, no, no